No nos olvidemos que por matar a mis dos hijos, le han cobrado al seguro medio millón de soles. Han pasado cinco meses y el dolor no cesa. Peor aún ahora que este informe de la Defensoría de Salud y Transparencia revela que los mellizos que fallecieron en la clínica San Pablo de Surco fueron contagiados con bacterias intrahospitalarias. Mis hijos no tenían por qué estar en ese lugar. Ese lugar estaba infectado y sin embargo ellos lo negaban todo y como lo siguen negando porque para mí es una burla. América Noticias también accedió en exclusiva al informe epidemiológico donde los especialistas confirman que entre enero y octubre del año pasado nueve pacientes fueron infectados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. A pesar que mi hija estaba en riesgo alto y mi hijo también, no lo trasladó a algún lugar. Con nivel dos no podían salvarlo, señor. Durante 18 años, Edwin Tello y Elizabeth Sotelo se prepararon para tener hijos. Su sueño se convirtió en pesadilla. Después de dar a luz, empezaron los problemas. Sus dos pequeños fallecieron. Mi hija también le dio el pseudomonas. Mi hijo también es pseudomonas. Mi hijo no tenía lo mismo que mi hija. ¿Y por qué se infectaron de lo mismo? ¿Y los demás bebitos? Pero lo que más llama la atención del documento es este punto respecto a los médicos que firmaron la historia clínica. El doctor Raúl Antonio T. Perrera firma y sella como médico pediatra. Sin embargo, el documento asegura que no cuenta con registro de especialidad en pediatría. Los médicos que firman como pediatra no son pediatras. Los médicos intensivistas firman como intensivistas y no son intensivistas. La señora superintendente de salud del país antes ha sido gerente administrativa del complejo hospitalario San Pablo. Detalles que llaman la atención a una pareja que perdió todo en un día que pensaron sería el más hermoso de sus vidas. La clínica anunció que se pronunciará en los próximos días.